... Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros. Agrupados los competidores salen hacia la delantera, número 5, para el lado del interior de la pista. Estirando pequeña ventaja sobre el 10, que el 2 por fuera, cuerpo medio que era el número 4, muy cerca que viene avanzando el 1, el 2, luego lo hace el competidor 11A. Ambio cuerpo desde el 6, a los cuerpos vienen avanzando el 12, a 3 cuerpo lo hace el competidor número 8, muy cerca lo hace el 7, por el interior de la pista el competidor número 3 cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 900 metros, el 5 comandando las acciones, 3 cuartos del cuerpo de ventaja sobre el competidor número 10, a 2 cuerpo lo hace el número 4, muy cerca el 1 por dentro, por fuera viene avanzando el 11A, a cuerpo medio han quedado 6 y 12 apareados, a varios cuerpos lo hace el competidor número 8, muy cerca el 2, mientras el 7, el 3 continúa cerrando la marcha, en la demarcación ahora de los 600 metros, el 5 marca el camino, leve la ventaja sobre el 10, a cuerpo medio el 4, abierto viene avanzando el competidor, el número 11A junto al 12, más allá lo hace el 1, el 6, el 8, el 7, el 2, el 3 que continúa cerrando la marcha, ingresan en las últimas 400 metros de carrera, y el número 5 se mantiene al frente de las acciones, con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 10, a medio cuerpo lo hace el competidor, número 4, medio cuerpo este, el 11A por fuera, más allá lo hacen el 6, el 2, el 7, el 8, el 1, el 2, el 3 que cierra la marcha, 150 metros finales, el 5 marcando el camino, con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, entra muy fuerte el 6 por lo exterior de la cancha, más allá lo hacen el 7 y el 8, 50 metros para el disco, y el 5 se mantiene al entero, con la ventaja sobre el 6, van a cruzar el disco, 5 con la ventaja sobre el 6, el 11A y cruzaron el disco. Marcador oficial,